Hola a todos, hoy vamos a asumir el rol de jardineros vamos a intentar ampliar el territorio, vamos a encontrar, vamos a intentar plantar nuestras semillas en diversas áreas de arbustos y poder colocar nuestras plantas y el primero en bajar o colocar todas sus semillas, ganará el juego así que hoy vamos a ver Gardens, un juego de vivir de 2 a 4 jugadores la caja dice de 1 a 4 pero las reglas solo explican como se juega de 2 a 4 así que eso es lo que les voy a estar mostrando así que vamos a la mesa y veamos como se siembra en Gardens ok, estamos listos para jugar Gardens en este juego somos jardineros así que como podrán ver en el tablero central en el enorme tablero central están nuestros 4 jardineros uno amarillo, uno azul, uno blanco y uno rojo y siempre se colocan en esa posición de inicio cada uno de los jugadores va a recibir un jardinero extra de su color una loseta especial de su color que tiene 4 esquinas con su color y 8 fichas con las flores que tienen que plantar y las ordenan yo mismo hice el jugador amarillo es conveniente mostrar el número para que los oponentes sepan cuánto les hace falta sembrar y el primero en bajar todo su abastecimiento de flores gana el juego también estamos jugando con el jugador rojo y blanco así que no los estoy mostrando porque los tengo un poco desordenados acá abajo pero funciona exactamente igual ¿qué van a hacer en su turno? en el juego hay muchas, muchas losetas aquí tenemos unas cuantas nada más y las vamos a poner en 4 pilas o en la cantidad que ustedes deseen y el jugador en su turno lo que va a hacer es va a tomar una de ellas al tomarla va a ver dónde la va a colocar salió una bastante tradicional entonces yo voy a hacer el blanco azul va a ser Isabel el amarillo va a ser Sebastián y el rojo va a ser la Nutella entonces voy a ver dónde voy a poner este yo soy el jugador blanco y vamos a poner esta por aquí entonces ahorita que la puse es una posición legal las calles tienen que tener sentido me voy a mover hacia el centro de esa loseta que acabo de colocar esa sí es una regla es un requisito tengo que poder avanzar hacia la loseta que acabo de colocar no puedo colocar una loseta en un punto al que no pueda llegar entonces no puedo hacer esto por ejemplo porque yo no puedo pasar a través de otro jardinero entonces decidí hacer eso y decidí botar a todos los jardineros porque soy un rebelde sin causa vamos a pararlos y es el turno del jugador azul entonces va a venir va a tomar una loseta la va a ver y va a decidir colocarla aquí ok y él se va a movilizar por acá es el turno del jugador amarillo y le salió una loseta un poco diferente esta tiene agua cuando hay agua de por medio hay que asegurarse que tenga sentido si colocan una loseta con agua contra una de calle no se puede entonces un poco de sentido común ahí siendo exigido y vamos a ver él la va a colocar donde le conviene colocarla por aquí la va a colocar aquí siempre tiene que movilizarse hacia esa loseta es el jugador rojo esta es un poquito más complicada como pueden ver tiene una distribución un poco más rara pero se pueden hacer cosas interesantes con este tipo de losetas como que vamos a él podría hacer esto no no nos conviene ahorita ahorita no puedo hacer nada tan llamativo tal vez en un turno futuro pueda hacerlo él va a hacer esto y se va a movilizar aquí entonces es mi turno me interesa tener mayoría de blancas ahí pero estoy destruyendo el tablero no puedo hacer no tiene sentido eso esto nadie se lo ganaría y no no sacó yo provecho de algo bueno qué diablos vamos a colocar aquí avanzo y ahora quiero que vean este espacio de aquí en ese espacio ya se completaron las cuatro esquinas ya se puede armar una flor entonces si se dan cuenta hay tres blancas y una azul el que tenga mayoría tiene derecho a tomar una de sus flores y tapar y tapar ese espacio entonces ya bajó una de las ocho que tiene que bajar si en algún momento alguien más me favorece a mí eso quiere decir que me da mayoría en el turno igual puedo reclamar ese espacio y bajar una de mis flores y si en algún momento hay un empate nadie se queda con ese espacio entonces vamos a alejarnos un poco es el turno del jugador color azul y el tomo esta puede ser no puede ser ahí puede ser así si se dan cuenta es una posición legal el avanza hasta aquí el tiene dos azules hay un amarillo y un rojo el va a tomar una de sus flores y la va a plantar es el turno del jugador amarillo va a tomar esta esta es un poquito más complicada pero puede ser esto perfectamente lo va a dar tiene mayoría ahí para bajar una de sus flores es el turno del jugador color rojo y si hiciera esto empatan rojos y amarillos no le conviene pero puede ser algo loco vamos a hacer algo loco solo para que vean cómo funciona el jardinero extra yo no tengo cómo llegar a esa esquina con el jardinero rojo que está en esta parte de aquí si se dan cuenta el jardinero está en esta parte de aquí abajo y tiene que llegar hasta esa esquina no puede hacerlo pero para eso tenemos un jardinero en reserva que casualmente aparece aquí y está sembrando en todo ese espacio entonces es mi turno vamos a jugar una más quiero apropiarme de esta pero no tengo cómo aquí se la daría al jugador rojo vamos a colocarla aquí voy a movilizar es el turno del jugador azul esto está interesante voy a hacer esto pero estaría difícil ahí voy a hacer esto de aquí nadie se va a ganar esa pero no le molesta hacer eso es el turno del jugador amarillo una bifurcación él va a hacer esto ¿por qué está haciendo esto? porque literalmente me limitó a mí de poder apoderarme a esa porque generó un empate es el jugador turno el jugador color rojo le va a tomar una la va a ver no le va a gustar la va a descartar del juego y va a recuperar a uno de sus jardineros a su mano para poder colocarlo más adelante entonces esto va a seguir así hasta que alguien haya bajado sus ocho flores lo que genera un mapa bastante colorido bastante bonito y esa persona es el ganador si llega a haber un empate eso quiere decir porque todos juegan la misma cantidad de turnos la persona que fue más eficiente a la hora de plantar sus flores eso quiere decir por ejemplo si utilicé en un espacio como está conformado cuatro cuadrantes cuatro esquinas si utilicé tres fue ineficiente es más eficiente la persona que utilizó solo dos porque utilizó menos de sus semillas para poder plantar su flor y apoderarse de esa área entonces hubiera tenido que ser dos de su color y una un color diferente y otra otro color diferente entonces el que fue más eficiente si es que hubo un empate o dos personas o más bajaron todas sus ocho semillas a la vez en la misma ronda el que fue más eficiente ganó y eso es Gardens así que eso es Gardens un juego simple es básico y eso también va a ser su mayor debilidad las reglas están bien escritas vienen en varios idiomas en un solo manual así que eso debería ser útil para algunos de ustedes los componentes el inserto es aceptable para lo que es un juego de este tipo el arte estuve comparando hay dos versiones está el de Debir y está el de Cosmos la verdad eso ya se vuelve una percepción porque ambos funcionan muy bien ambos están tienen el mismo nivel de detalle entonces en ese sentido es aceptable para el tipo de perspectiva que tiene se ve muy bonito al final del juego haber armado un jardín enorme se ve muy muy bien la mecánica la temática casi no se siente solo es bajar fichas eso no existe pero la mecánica la mayor falla de este juego es que hay poco control en lo que los demás están logrando y me ha pasado en todos mis juegos y los he intentado jugar de modalidades diferentes he intentado ser agresivo en unas he intentado ser más reservado he intentado ser neutro he intentado de todo y en todas sucede lo mismo la persona que se adelante con una de sus semillas que va a ganar el juego y nunca ha encontrado un empate bueno estuve cerca una vez pero no funcionó si alguien se separa del grupo ya sea porque él mismo logró una situación donde tenía ese favorecimiento o alguien más se lo dio que tiende a suceder y pasa seguido se escapa del grupo y estás en el turno 2 o turno 3 y de colocar las flores y dices bueno esa persona ya ganó 8 turnos más tarde en efecto esa persona ganó y solo pasaste 20 minutos esperando a que esa persona ganara eso es aburrido es terrible ahora hay algo extra en este juego se puede jugar en equipos y se puede jugar de dos personas que es exactamente la misma cosa porque si lo vas a jugar en dos personas tú asumes el rol de dos jardineros y la otra persona el rol de dos jardineros o sea el rojo y el azul contra el blanco y el amarillo entonces estás jugando en equipos o lo que solo y se van turnando lo que lo hace diferente es que si tú le armas la flor al otro miembro de tu equipo no la puedes sembrar eso es un poquito más interesante pero creo que tal vez es la mejor forma de jugar esto en equipos por ese mismo esa restricción porque cuando estás jugando todos contra todos en cuatro jugadores ay yo le arme la flor a alguien más y esa persona llevaba una más que yo ya ganó se vuelve frustrante es muy frustrante es es determinístico alguien se adelanta ganó el juego y es desesperante no poder hacer nada y no puedo dejarlo más claro porque es es la peor negativa de este juego fuera de eso lo que sí me gusta es la posibilidad de mover a los jardineros y hay veces que puedes tapar el paso de alguien más porque sabes que quiere llegar a un lugar e intenté varias veces jugar agresivo y dije voy a tapar aquí voy a tapar aquí voy a tapar aquí voy a tapar aquí que hacían llamaban al otro jardinero tal vez jugando con un solo jardinero eso tenga más peso pero así no están las reglas se juega con dos jardineros entonces esa mecánica me gustó y me hubiera gustado que lo hubieran explotado más o que lo hubieran sacado mayor provecho porque eso es te voy a tapar aquí y cuando mira ponían al otro lado bajaban al otro jardinero y movían al otro jardinero entonces para qué intenté o obstacalizar a alguien solo perdí un movimiento o pude haberme acercado a otro lugar donde yo quería poner y después alguien más puso y yo ya no puedo pasar etcétera pero esa mecánica yo creo que tiene potencial pero creo que le hizo falta que la pulieran comentarios finales este juego no se lo recomiendo y me siento muy mal por decirlo porque cuando yo lo llevé al apartamento Isabel estaba mi suegra y justamente ay qué bonito ese juego se ve muy llamativo la caja es bonita se ve colorido se ve algo que yo puedo jugar con muchas personas y lo jugué con muchas personas y lo jugué con grupos diferentes y en todas era la misma sensación de frustración y uno de los comentarios que me hizo una persona fue pero el juego está bien pero yo lo jugaría con personas con mis sobrinos porque con eso es un juego de introducción para que después juguemos algo más serio que sí sea formal entonces yo no se lo recomiendo no vale la pena probarlo no vale la pena comprarlo hay mejores juegos hay mejores juegos especialmente en la categoría de tile lane games o colocación de losetas así que eso es todo gracias por acompañarme y hasta la próxima